No Más Columna de Jorge H. Toboncier Desde que empezamos a conocer la forma ilegal y fraudulenta como el guerrillero Petro llegó a la presidencia, a través de hechos que en otros países y en otras democracias le hubiera costado el cargo, me he preguntado, ¿cómo es posible que hasta hoy no hemos escuchado, no hemos sabido, no hemos conocido una investigación y mucho menos una acusación contra el guerrillero Petro, con todo el material que se ha divulgado en los diferentes medios de comunicación y periodísticos, originados en los escándalos con los topes de campaña, con los aportes de PECODE, con el avión privado, los aportes de Nárquez, los aportes de la guerrilla, los aportes del hombre Malboro, con las declaraciones de Benetti, con las del hijo y el hermano del guerrillero Petro, las declaraciones de Olmedo, las de Pinilla y las de la ex esposa del hijo del guerrillero Petro? Claro, ya conocimos que el presidente del Senado y el presidente de la Cámara, presuntamente recibieron sobornos, mermeladas, contratos, coimas, corrupción al más alto nivel, que los ha mantenido en silencio ante los más atroces hechos, decisiones, programas, proyectos y actos que el guerrillero Petro está realizando y que conducen al comunismo, al socialismo, la pobreza y la pérdida de la democracia y de la libertad para así convertirnos en una Venezuela. Ya entiendo por qué estos políticos corruptos, vendidos, enmermelados y traidores, no están actuando en defensa de la democracia y la libertad, de la Constitución y de las leyes y en cambio son protegidos por las instituciones que los deberían investigar y sancionar, que están dirigidas por personas manejadas por el guerrillero Petro, como es el caso de la Fiscalía. Pero esto no es lo más grave. Ya entiendo por qué el presidente de la Comisión de Acusaciones nunca se ha pronunciado y por qué no se ha iniciado el proceso para investigar al guerrillero Petro. Este señor es un personaje del Partido Conservador de apellido Mansur, siniestro político que está denunciado por estar involucrado en actos que lo señalan de haber recibido coimas, dineros o sobornos, a cambio de no proceder contra el guerrillero Petro y evitar así su destitución. Este personaje conservador, Mansur, será que se mantendrá hasta el final con su posición pasiva, silenciosa y traidora y por unos pesos habrá vendido la democracia y la libertad de nuestro país o reconocerá su error para pedir perdón y así aportar para la salvación del país. Ojalá la conciencia le ayude a entender lo equivocado que está. Reflexione e inicie las investigaciones contra el guerrillero y le diga al país que la democracia y la libertad valen más que unos pesos.